hola buenos días soy carlos hernández y el tema de hoy es sensores remotos vamos a explicarles un poco que son algunos usos y algunos índices de vegetación que se pueden construir mediante sus datos la clase estará dividida en varias secciones una primera parte sobre una introducción a qué nos referimos cuando hablamos de un sensor remoto qué tipo de sensores existen cómo se pueden clasificar cuáles son las principales características de estos sensores remotos cuál es la interacción de los diferentes objetos de la superficie terrestre con la energía electromagnética que después se captan estos sensores cómo proveen la información los sensores remotos cómo se crean los índices de vegetación algunas aplicaciones prácticas en agricultura entrando ya de lleno sobre el tema la definición del sensor remoto nos dice que son dispositivos satelitales o no que realizan mediciones de radiación reflejada o emitida desde la superficie entre ellas los campos agrícolas los sensores remotos son muy utilizados en diferentes áreas en minería en ecología en agricultura y muchas otras ciencias pueden ser dispositivos satelitales o no porque dependiendo de la plataforma donde se encuentre su objetivo de su instrumento de captación pueden ser aerotransportados pueden estar montados en un dron o en una plataforma satelital qué tipo de sensores remotos existen una de las formas de clasificarlo es de acuerdo a si sólo captan la energía reflejada por el sol o sea la energía que el sol emite mediante energía electromagnética y donde ésta impacta sobre la superficie terrestre rebota se refleja y es captada por un sensor estos sensores son denominados sensores pasivos no emiten energía y el segundo grupo es donde estos sensores si emiten energía y pueden recapturar la importancia radica en que principalmente en en diferentes condiciones donde el sol no puede atravesar diferentes obstáculos de la atmósfera como pueden ser las nubes o pueden ser el smug en algunas situaciones no existirían imágenes en estas situaciones pero cuando los sensores son activos como por ejemplo los radares que permiten emitir determinadas ondas que impactan sobre la superficie son recapturadas este tipo de obstáculos no les interfiere en base a esto con un diagrama un poco más explicativo aquellos sensores pasivos como fue lanzat 5 lanzat 7 8 sentido 2 iconos modis entre otros sólo captan la energía reflejada de la superficie terrestre y donde esta energía fue provista por el sol los sensores radares radiación radiación radares de apertura sintética como pueden ser en map o sao com también sentinel 1 producen ondas que chocan contra la superficie son recapturados por el sensor algunas de las principales características de los sensores remotos y como de acuerdo a estas características estos sensores pueden ser caracterizados son la resolución temporal la resolución espacial la resolución espectral y la resolución radiométrica la resolución temporal hace referencia al tiempo que tarda la plataforma satelital en volver a pasar por un punto determinado es lo que también se denomina revisita o cada cuánto tiempo uno va a tener datos nuevos de este sensor la resolución espacial hace referencia al tamaño de la mínima unidad de información incluir una imagen denominado pixel a mayor resolución menor tamaño de píxel como vemos en la imagen de la izquierda con un píxel más pequeño se tiene mejor resolución y se pueden capturar mejor distintas variaciones de menor tamaño en la imagen de la derecha al tener un píxel más grande la resolución es más pobre y por ende la variación la variabilidad espacial que uno puede captar es menor todo objeto que uno quiera visualizar debe ser menor mayor al tamaño del píxel en cuanto a la resolución espectral define el número y ancho de las bandas espectrales que un sensor puede discriminar todos los sensores permite capturar determinadas regiones del espectro electromagnético y agruparla en lo que se conocen como bandas estas bandas son rangos que van desde determinada longitud de onda hasta otra determinada longitud de onda y donde a partir de eso uno puede capturar cierta información de determinados objetos que reflejan en determinadas longitud de onda sobre la superficie ya vamos a profundizar un poco sobre esto en cuanto a la resolución radiométrica hace referencia a la capacidad del sensor para detectar distintas variaciones en la radiación en tonalidades de grises esto se expresa en el número de bits o sea sería la cantidad de clases que puede determinar en calidad de grises de una imagen a mayor cantidad de bits uno puede tener una mejor captación de la variación que puede existir en la radiación reflejada en cuanto a la interacción de los objetos en la superficie terrestre con la energía electromagnética no todos los objetos reflejan de igual manera la radiación que les llega en esto justamente radica la importancia de los sensores remotos que proveen distintos datos y a partir de estos datos donde se construyen índices donde se construyen índices como vemos determinadas condiciones en la vegetación producen determinados picos o determinados picos de reflectividad en algunas regiones en detrimento de otras esto es muy importante conocer en qué regiones se producen estos picos porque a partir de esto se interno se combinan estos estas regiones en lo cual antes denominamos bandas para realizar lo que se conocen como índices espectrales como vemos sólo una parte es visible y es la que nosotros podemos ver los seres humanos en regiones que se encuentran por fuera de este rango nuestro ojo no permite distinguir como puede ser el infrarrojo próximo medio lejano o el ultravioleta como vemos el suelo tiene una determinada reflectividad o reflectancia que puede variar de acuerdo a sus condiciones pero en general tiene un comportamiento bastante estable en cuanto a la vegetación en particular las distintas diferencias de reflectancia se pueden deber a variaciones en lo que es la longitud de onda de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de la arquitectura el nivel de cobertura el tipo de vegetación si esta si esta vegetación es de tipo carbono 3 o carbono 4 el estado de moda es la condición fisiológica como vemos en la imagen a la vegetación y a todas las superficies de la tierra le llegan muchas cantidades de longitud de onda pero a nuestro estudio las más importantes y las que estamos visualizando acá el azul el verde el rojo y el infrarrojo llegan de igual manera pero sólo se reflejan el verde y el infrarrojo el verde lo podemos ver por eso nosotros vemos la vegetación de color verde pero el infrarrojo debido a que nuestro ojo no está preparado para verlo no se ve y lo vemos como algo invisible en determinadas condiciones donde la vegetación no se encuentra en sus mejores condiciones estas relaciones cambian y nos permiten ver diferentes mezclas de longitudes de onda que se transforman en determinados colores que nosotros podemos captar en la vegetación como les decía anteriormente diferentes regiones del espectro electromagnético se pueden agrupar en lo que se conoce como azul el verde el rojo el borde rojo el infrarrojo cercano y determinadas condiciones de la vegetación como puede ser una planta en estado en muy buen estado con gran vigor y una planta estresada tienen diferentes picos o diferencias en la reflectividad de la radiación también diferentes tipos de vegetación en donde su composición varía de acuerdo a sus pigmentos tienen diferentes picos de acuerdo a sus pigmentos si tienen un contenido de carotenos más alto pueden reflejar en determinadas zonas del espectro electromagnético y si tienen composiciones de clorofila a o clorofila b pueden hacerlo en otras regiones como proveen información los sensores remotos como anteriormente les decía la mayoría de los sensores multispectrales en el caso de los sensores multispectrales justamente los datos se proveen en forma de bandas en otros sensores pueden tener otras diferencias en donde cada banda representa una imagen y esa imagen en cada píxel se tiene agrupada agrupado lo que captó en una determinada longitud de onda entonces para el sensor sentinel 2 tenemos una banda 1 una banda 2 una banda 3 4 en una parte del infrarrojo o borde rojo tiene varias bandas en donde parte justamente y permite ser más sensible en esta zona y en donde por ejemplo en el sensor lanzat 7 el número de banda es 3 en el sensor lanzat 8 es 4 y en el sentinel también lo es y en el sentinel 2 es 8 entonces es muy importante a la hora de descargar la información porque con esto y las distintas combinaciones de estas van a poder combinarlo y realizar lo que se conocen como índices yendo a la creación de los índices yendo a la creación de los índices teniendo dos capas de información una que podría ser la capa del rojo donde se capturó toda la reflectancia en la región justamente del rojo y así también para el infrarrojo uno puede combinar y realizar cálculos matemáticos y tener una imagen de resultado esto es lo que se conoce como álgebra de mapas y diferentes combinaciones como vemos tenemos diferentes índices y estos índices tienen diferentes características en el RBI es el índice más reconocido a nivel global y en la mayoría de las investigaciones y aplicaciones prácticas tiene algunas deficiencias que ya las vamos a plantear el índice de vegetación del borde rojo se combina cambiando lo que sería la banda del rojo por la banda del infrarrojo en el sensor sentinel el sensor del índice de vegetación mejorado también conocido como EVI tiene otra combinación y el índice clorofílico del verde tiene otra existen mucha cantidad de índices y tienen diferentes aplicaciones cada una en este portal en esta plataforma se pueden ver cuáles son los usos y cómo se combinan de acuerdo a los diferentes sensores que han captado esta información en cuanto al NDI como anteriormente les comentaba tiene una deficiencia en donde a niveles altos de biomaso de cobertura se produce una saturación del índice entonces mayores cambios de la vegetación del nivel de cobertura de biomasa no pueden ser expresados por el índice para ello se debe de cambiar el índice que se está utilizando por otro puede ser EVI puede ser el índice clorofílico del verde donde su comportamiento es lineal entonces a mayores cambios de cobertura o de biomasa este índice puede capturar esta variación y ser sensible y mostrar los efectos de esta forma se pueden crear modelos sencillos para estimar diferentes parámetros biofísicos de la superficie algunas aplicaciones prácticas en agricultura de diferentes capas de información de índices con diferentes fuentes de información a través de sensores puede ser el reconocimiento de la variabilidad ambiental y esto puede servir para realizar lo que se conoce como scouting o sea uno puede descargar la imagen cargarla en un dispositivo móvil o tenerlo en una hoja o también utilizar una plataforma que permita descargar esta información e ir al lote y conocer a que se debe esta variación sobre el cultivo sobre la vegetación y en el caso de que uno pudiera tomar decisiones de manejo para poder cambiarla otro de los usos es a través de la delimitación de zona de manejo en este caso se puede utilizar índice de vegetación para delimitar zonas de igual productividad y poder tomar decisiones de manejo en estas zonas esto ha tenido un creciente uso en los últimos años esto en determinadas situaciones es recomendable o se puede llegar a realizar y en otras no debido a que existen otros factores en especial del suelo donde pueden no ser expresados en las capas de índice de vegetación y pueden impactar en un mayor grado sobre el cultivo como les decía anteriormente para poder realizar estas capas de zonas uno debe descargar diferentes imágenes o sea imágenes en determinados momentos de cultivos anteriores en un mismo lote de diferentes campañas pasadas en este ejemplo para un determinado lote intentando utilizar imágenes del ANSAT 8 del año 2014 también se descargó otra imagen en el periodo crítico de cultivo del año 2015 una imagen ya de 2016 con Sentinel 2 a partir de estos momentos Sentinel comenzaba a dar sus primeros datos y se podían empezar a utilizar también se descargó una imagen del año 2017 y una de 2018 pero como vemos en ninguna de las 5 imágenes la variabilidad fue la misma o sea no hubo un patrón estable dentro de la variabilidad y esta cambió en el tiempo si uno hubiera realizado esto de una forma más automatizada y hubiera agrupado todas las capas podría haber obtenido también un mapa de zonas pero este mapa de zonas iba a tener un comportamiento posiblemente muy errático en cuanto al comportamiento ambiental del lote debido a que existen en este lote en particular otras variables que me afectan las diferencias de variabilidad en forma interanual o sea existe una variabilidad interanual muy grande muy probablemente debida a una fluctuación de la napa que hace cambiar constantemente los ambientes de mayor productividad con los de menor productividad en donde en un año el de menor productividad se convierte en mayor productividad o sea una loma en donde en un año húmedo los bajos van a estar más negados y en esos bajos el rendimiento va a ser menor y en años más secos las lomas van a ser el ambiente de peor productividad y los bajos los de mejor productividad que tengan mucho cuidado porque en algunas situaciones no siempre se mantiene la misma variabilidad otro de los usos de las imágenes satelitales ha sido la estimación de rendimiento en diferentes cultivos este es un ejemplo de estimación de rendimiento en maíz donde a través de diferentes capas de rendimiento y a través de las imágenes de altas resoluciones rápida y se crearon diferentes modelos utilizando técnicas que contemplan estadística espacial uno de estos modelos y el modelo final para poder estimar tuvo estos niveles de ajuste existen diferentes algoritmos que realizan la estimación de rendimiento en especial en maíz otro de los usos de diferentes imágenes tanto satelitales como imágenes provistas por drones equipados con cámaras multiespectrales en el caso justamente de los drones equipados con cámaras multiespectrales la utilidad radica en que este tipo de cámaras tienen dos o tres bandas que tienen parte del infrarrojo en el caso de los drones con cámaras comunes cámaras que solo tienen los colores visibles tienen algunas deficiencias y no tienen la mayor utilidad para poder captar diferencias de nutrición a nivel de la vegetación en este caso a través de una imagen con el relevamiento de un drone se pudo captar lo que era el estado nutricional nutricional nitrogenado en maíz otro de los usos también utilizando drones o también utilizando imágenes satelitales es el de la prescripción de nitrógeno o sea la recomendación a nivel sitio específico con NLBI en la mayoría de los casos existen algunos algoritmos que tienen otros índices y en este caso de trigo también hay ejemplos de maíz algunos de los algoritmos de recomendación más conocidos han sido desarrollados en la universidad de Oklahoma el modelo OSU o también el modelo de Shepard-Holland que utiliza otro índice pero que también tiene las mismas funcionalidades la de poder prescribir la cantidad de kilogramos de nitrógeno y posteriormente estos kilogramos de nitrógeno convertirlos en un fertilizante en casi la mayoría de los algoritmos de recomendación se deben de dejar lo que se conocen como franjas ricas o franjas de suficiencia también el modelo por ejemplo de Holland Shepards postularon en su momento lo que se conoce como franja rica virtual en donde los niveles de percentiles elevados dentro de la distribución del índice representan el valor máximo que se puede tener y a partir de esto poder realizar la recomendación para el resto del lote otro uso también de imágenes satelitales es el de evaluar el área afectada por la deriva de alguna herbicida hemos visto con el grupo de investigación algunos ejemplos donde alguna deriva de un lote vecino afectaba el cultivo y a partir de la imagen satelital uno puede cuantificar el nivel de daño y en base a esto si el cultivo no se encuentra en etapa demasiado avanzada poder realizar una resiembra o también poder realizar un pacto con aquella persona que realizó este daño para que exista una remediación y con esto uno puede calcular el área con bastante precisión también otro de los usos de diferentes imágenes satelitales es la evaluación del área afectada por el negamiento en este caso en un cultivo de papa para este tipo de uso también existen índices específicos como el índice el NDWI que a mayores valores de este índice expresa niveles de mayor cantidad de agua en superficie o agua contenida en la vegetación y con esto y el NDWI se pueden realizar diferentes mapas de clasificación donde existen diferentes niveles de saturación hídrica en el suelo también se puede valorar el área afectada por diferentes plagas en este caso el delizoca militar en trigo si bien esta plaga también es conocida por su daño en otros cultivos el trigo produce un daño bastante severo y puede ser cuantificada esta área como decíamos anteriormente si en esta o en otra plaga si esto ocurrió en un inicio en el área que uno puede llegar a cuantificar puede llegar a remediar realizando un resiembro o haciendo tratamientos específicos en esta área sin tener que realizar aplicaciones en todo el lote otro de los usos de las imágenes satelitales un poco más a nivel regional es el de clasificación de los usos del suelo del cultivo y en este mapa creado por el Ministerio de Finanzas y parte de lo que es el IDECOR en la provincia de Córdoba se realizaron mediante diferentes datos de la superficie con los cultivos que tenían diferentes lotes una clasificación completa a nivel provincial en ese recuadro uno ve el campo experimental de la Universidad Nacional del Río Cuarto en el paraje La Aguada donde uno ve diferentes usos del suelo que se estaban realizando en ese momento pero de gran utilidad para poder conocer la superficie que tiene un cultivo en una determinada región también en este caso de un sensor que no es multiespectral sino que es un sensor o un radiómetro tampoco es un radar si bien el sensor original SMAP también tiene cuenta con un radar dentro de su plataforma estos datos son del radiómetro en este caso lo que hace este instrumento es mediante diferentes correlaciones y modelos estimar el nivel o la cantidad de agua que hay en las primeras capas del suelo esto es muy importante para poder conocer la superficie de diferentes lugares que se encuentran con situaciones de anegamiento, de inundación y uno en base a esto puede realizar diferentes manejos a nivel provincial o a nivel nacional realizando distintos manejos a nivel de contingencias para poder controlar o asistir a las poblaciones afectadas ya sean urbanas o sean rurales y otro uso que si bien en agricultura no está tan difundido es el del uso de imágenes térmicas donde en este caso el lanzatocho provee dos bandas térmicas la 10 y la 11 donde mediante diferentes modelos, algoritmos como el algoritmo monocanal o el algoritmo split window también el de la inversa de la ecuación de Planck para poder estimar lo que se conoce como temperatura superficial terrestre esta temperatura puede estar en grados y uno muestra diferentes zonas con diferentes temperaturas acá en la imagen como se puede visualizar es parte del cauce del río al sur de la Universidad Nacional del Río Cuarto donde en la parte de los meandros del río donde se encuentra un nivel de agua superior el nivel de temperatura es menor y donde uno tiene un área abierta con un pastizal o un cultivo donde existe una superficie más descubierta o con menor contenido hídrico superficial la temperatura se eleva esto también ha sido muy importante en la estimación de elevar por transpiración con imágenes de satélite, modelos como CEBAL o modelos como METRIC donde se estiman la fracción de la transpiración y mediante datos de una estación meteorológica uno puede calcular con gran precisión la cantidad de agua que se evapora en forma espacial en resumen los sensores remotos tienen la capacidad de captar información de la superficie terrestre si que exista un medio físico entre el objeto de la superficie y el instrumento de captación o plataforma de satélite, drone o avión pueden ser activos o pasivos de acuerdo a si solo captan la luz reflejada del sol o si pueden emitir o tienen la capacidad de emitir algún tipo de onda para poder recapturarla posteriormente como por ejemplo los sensores radares los sensores remotos se encuentran caracterizados por su resolución temporal o tiempo de revisita, su resolución espacial donde se exprese el tamaño del píxel en su resolución espectral de acuerdo a la cantidad de bandas que tiene o en su resolución radiométrica de acuerdo a los niveles de grises que puede llegar a capturar los diferentes tipos de superficies sobre la tierra reflejan en forma diferencial la radiación y eso puede ser captado mediante índices espectrales esta es una de las principales funcionalidades que han tenido estos sensores si bien tienen otras en algunos casos como la creación de modelos digitales de elevación el uso de sensores remotos o plataformas satelitales para la creación del índice ha sido una de las aplicaciones más ampliamente difundidas y los índices espectrales pueden ser formados a través de bandas como dijimos estas bandas son diferentes rangos o fragmentos del espectro electromagnético que pueden ser captados por las plataformas satelitales y estas bandas pueden ser combinadas y donde se les pueden realizar diferentes cálculos matemáticos a través de lo que se conoce como álgebra de mapa y esto se realiza en un software de sistemas de información geográficas como les decía el NB es uno de los índices más reconocidos utilizados a nivel global si bien es muy poderoso, muy fácil de realizar y se puede realizar en la mayoría de los satélites que existen hoy en día posee algunas desventajas las cuales puede ser cubierta con algunos otros índices como el EBI, el SABI, el índice de vegetación del borde rojo o el índice clorofílico del verde, entre otros Muchas gracias y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde quedará cargada la presentación ¡Gracias!